Hola, quiero compartir contigo una información que va a ser como un descubrimiento para muchos y para otros quizás que ya lo sabían, solo que ahora vamos a tener las cosas claras. Para muchos de nosotros que trabajamos a cualquier hora del día, no cumplimos con un horario exactamente de trabajo, y nuestro tiempo para distraernos, que también es necesario, son contados y muchas veces escogemos pasar este tiempo con nuestra familia, con nuestra pareja, y puede ser de que salga la opción de asistir al cine. Entonces, llegas al cine, te rodea todo este olor a palomitas de maíz o canchita como se le conoce en Perú, y tú estás en dieta, y a la par tenemos que entender que podemos compartir estos momentos con nuestra familia, no hay necesidad de volvernos extremos en este caso, no vas a ir con tu tupper al cine, y hacemos la cola, llegamos a la persona que nos va a atender, que nos va a vender todo esto dentro del cine, que por cierto son unos precios exorbitantes, pero bueno, es un gusto, vamos a comprarlo. ¿Y qué es lo que te dice? Tú pides la porción pequeña de palomitas de maíz de canchita, para acompañar quizás con un vaso de gaseosa cero, por ejemplo, que no trae azúcar, y qué es lo que te dice la persona que te atiende. Por un sol, puedes convertir este combo pequeño en el combo más grande. Vamos a hacer una pausa aquí, y vamos a ponernos a pensar, vamos a trasladarnos mentalmente a ese momento, yo sé que te ha pasado muchas veces, y dime cuál es tu respuesta para ese momento. Por favor, escríbemelo en la caja de comentarios, para saber cuál es tu respuesta cuando el joven que te atiende te dice esta gran oferta. Listo, yo sé que tu respuesta se parece mucho a la que yo también optaba. Por supuesto que vamos a decir que sí, si es un poco más, solamente por una mínima cantidad de dinero, vamos a ver duplicada hasta triplicada la cantidad que pensábamos pedir. Y claro, dentro de nuestra percepción, en ese momento puede significar un ahorro. Más aún si estamos con gran cantidad de gente, que en ese caso sí se justificaría, pero si solamente estás tú con tu pareja y te ofrecen este tema, y tú estás en dieta, quizás tu pareja no, entonces esa decisión se convierte en algo muy contundente. Te explico. Todo se traduce, por supuesto, en la cantidad de energía que ingresa a tu cuerpo. No es lo mismo una porción pequeña de palomitas de maíz que una porción grande. Estamos hablando de una gran cantidad de calorías de diferencia. Una porción pequeña, estándar, de palomitas de maíz puede ofrecerte un promedio de 250 calorías en una porción. En cambio, una porción mediana a grande podría estar entre las 800 y 1000 calorías. ¿Qué significan estos números? ¿Por qué tendrías que preocuparte o de alguna forma tomar en cuenta esta información? Te lo voy a explicar de la forma más didáctica posible, para que puedas ver a qué equivale esa cantidad de calorías en ejercicio, en actividad física. Y puedas realmente analizar tu momento de decisión cuando te toque nuevamente estar frente a este joven que te ofrece el triple del combo que pediste en un momento por una mínima inversión. Una pequeña porción de palomitas de maíz hemos conversado que representa aproximadamente unas 250 calorías. 250 calorías en actividad física serían 30 minutos corriendo, esto es a un paso relativamente rápido, aproximadamente de 8 kilómetros por hora. Es un trote constante, es un trote constante, a 75 minutos caminando, que vendría a ser una hora con 15 minutos sin parar, a 45 minutos montando bicicleta estacionaria pero a baja resistencia, 25 minutos subiendo escaleras, 20 minutos saltando soga y a 30 minutos de natación. Y una porción más grande de palomitas de maíz vendrían a considerarse un aproximado de 1000 calorías, a lo que equivale en actividad física a lo siguiente, 120 minutos corriendo, a la misma velocidad que la anterior, que vendría a ser a 8 kilómetros por hora, lo que son 2 horas. 300 minutos caminando, lo que representa a 5 horas. 180 minutos montando bicicleta estacionaria, a baja resistencia, son 3 horas. 100 minutos subiendo escaleras, es una hora con 40 minutos. 80 minutos saltando soga, lo que equivale a una hora con 20 minutos. Y ojo, esta clase de ejercicio es bastante demandante para las pantorrillas, así que a los 30 minutos ya definitivamente estás totalmente agotado. 120 minutos de natación, lo que viene a ser 2 horas. Bien, entonces quedó claro a qué se refiere esta cantidad de calorías, en cuánta cantidad de energía se tendría que traducir para que tú puedas utilizar esas calorías. Y vamos a poner en claro una cosa, la idea aquí no es de que nosotros nos volvamos paranoicos con el tema de la comida y no comamos nunca más palomitas de maíz o cualquier otro alimento que es muy común cuando uno sale a compartir con su familia o con su pareja. La idea es de que tú tomes conciencia de lo que va a pasar o lo que uno tendría que enfrentar cuando ingresa esa clase de alimentos en su dieta. Si estás en Perú, especialmente en Arequipa, seguro has escuchado a esta movilidad que da vueltas por toda la ciudad mencionando helados a un sol. De seguro ya sabes de cuál estoy hablando. No estoy aquí hablando de una marca en especial, ni tampoco me voy a referir a un helado en especial. Quiero que veamos la relación de costo-beneficio en cuestión del tema de nuestra salud y la inversión que podemos hacer frente a ello. Es muy probable que la mayoría de nosotros decidamos invertir en ese helado porque realmente es barato. Un sol es menos de la tercera parte de un dólar, así que lo podríamos ver como una muy buena oportunidad. Y para que sea un postre, algo que nos acompañe en el día, un gusto, bueno, ¿qué hay de daño en eso, verdad? Pero ¿qué cosa está detrás? Que así como ese ejemplo, como ese helado, hay mucha comida en la cual tú puedes justificar supuestamente un ahorro porque no cuesta muy caro y es comida inmediata, rápida de adquirir, pero que no estás sumando para tus objetivos, que no estás sumando para tu salud. Nadie dice aquí que uno no pueda comer esta clase de elementos de vez en cuando, pero tenemos que comprender que lo más importante es la calidad de nuestras elecciones, porque de esto depende la calidad de tus resultados también. Si tú por un lado eres de las personas que no puede controlarse cada vez que escucha esta clase de ofertas, que a un sol tal cosa, que tres por dos y esta clase de situaciones, entonces tienes que considerar que la parte más importante para que tú puedas enfrentar esta clase de retos es de que entrenes tu mente, entrenes tus decisiones. Recuerda que somos el producto de nuestras decisiones, así que esto se responde por sí solo. ¿Qué es lo que tú quieres lograr y qué es lo que estás dispuesto a realizar también frente a ello? No te preocupes, el fitness no se trata de acorralarte contra la pared o hacer las cosas de una forma estricta, porque eso ya sería como una obsesión, que tampoco es la idea. La idea es de que el fitness sume a tu vida, no que te aísle de tu familia o que te aísle de tu círculo social. Y esto no hay que mirarlo a corto plazo. Esta clase de decisiones nos van a ayudar día con día, semana con semana, mes con mes, a poder lograr hábitos saludables, que es lo más importante, y poder sostener este estilo de vida sin ningún problema. Soy Joani Molina, soy fitness coach. Me interesa saber mucho tu opinión sobre el tema que he tratado hoy. Y también puedas compartir conmigo diferentes ejemplos similares a los que he mencionado, que te ha tocado enfrentar. Por favor, no olvides suscribirte, agradecería también un me gusta, y puedas compartir este video con aquellos con los que tú sabes que puedes ayudarle con esta clase de ejemplos, para que puedan tomar en cuenta de ahora en adelante. Recuerda, todo gran cambio empieza por un paso a la vez. Si te has decidido tomar las decisiones correctas y deseas orientación, puedes comunicarte conmigo, envíame un inbox o un correo electrónico, voy a dejar mi información en la descripción, y podamos embarcarnos juntos en tu transformación física. Gracias, hasta una siguiente oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!